El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inició su visita en Venezuela para estrechar los lazos de cooperación con el país suramericano como parte de su gira por América Latina. El mandatario europeo Alexander Lukashenko llegó al aeropuerto internacional de Maiketía para reunirse con su homólogo venezolano Hugo Chávez. Lukashenko arribó procedente de Cuba, acompañado por el ministro de Exteriores, Sergei Martinov. Los gobiernos de Bielorrusia y Venezuela impulsan más de 150 proyectos de cooperación en áreas de energía, industria, agrícola, social y cultural.